como están amigos bienvenidos una vez más a mis videitos nosotros salimos aprovechando que está hermoso el día vengo a traerle la comida al hiel y como hoy estaba hermoso decidí salir con emis bueno por suerte llegamos a tiempo pensé que estaba llegando tarde acá estamos esperando que salga hola él sale menos cuarto llegamos cinco minutos antes así que por suerte llegamos bien y que estás burgueteando ahí vos que está bien bien lo que es el día divino está muy hermoso el día de hoy llamalo a ver si viene dale eliel llamalo eliel viene o no viene llamalo llamalo amor a ver si viene bueno y esto preparé hoy para almorzar es arroz con pollo y mientras almuerzo bueno como les decía estoy hice arroz con pollo yo siempre le le pongo el condimento para arroz porque a nosotros nos gusta así y mientras almorzamos miro yo miro mucho esta youtuber me encanta es nuestra vida en usas de llama bueno obviamente no viven eeuu y me re gusta todo lo que dice cómo habla la vida que lleva y bueno mientras almorzamos acá con agú mucho no lo film porque no le gusta la miramos a ella bueno y a toda su familia ya se levantó de dormir emi está muy mamenga en mi últimamente ya estaba durmiendo así que ahora va a comer vas a comer tu comida hay que comer todo si a ella le gusta comer sola como ya les había dicho en los vídeos anteriores no le gusta que le den quiere comer sola mejor igual ella siempre para el horario de la del mediodía se duerme entonces como yo termino de comer y justo ya se casi siempre se despierta así que por lo menos el almuerzo me deja comer tranquila a ver a ver cómo comen la nena ay pero qué delicioso te gusta comer solita yo ya me bañé porque hoy me toca trabajar entonces todavía falta un ratito para que me vaya pero ya me baño para quedarme pero ya me baño para quedarme tranquila y no andar a las apuradas así que darle gracias a dios siempre que hay trabajo bueno estoy poniendo crema como ya saben yo les contaba el otro día ah bueno les había contado que me estaba quedando sin crema la jeans ahora me compré esta que es buenísima también y nada me estaba poniendo cremita estoy pensando que tengo pensándonos tengo que ordenar porque tengo un lío pero total de ropa ahí y tengo que ordenar ropa también antes de irme así que vamos a tener que hacer eso voy a dejar un rato la soy de las que se dejan un buen rato la la toalla en el pelo así que me la voy a dejar un rato hasta que dolo la ropa hasta que dolo la ropa y 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 como nos sentimos como nos sentimos estamos mayapachucha con emis de nuevo ayer como vieron fuimos al neumonólogo en está todo bien por suerte la controló mes y cada por mes mes y medio va y la vio re bien lo único que le subió el pub porque como ya tuvo dos episodios seguidos con bronco espasmo le subió para que no le vuelva a agarrar ella nosotros le hacíamos un paso a la mañana y uno en la noche ahora le tengo que hacer dos a la mañana y dos por la noche así que vamos a ver cómo cómo le va con eso y ahora y justo ayer el el neumonólogo nos dice está con un poquito de catarro capaz que vomite o lo haga a través de la caca y empezó a vomitar estamos acá rato con el trapo todo ya me cambié la cambia a ella porque me vomitó encima se vomita esa pobrecita pero es todo catarro y eso la tira la tira mucho así que está un poquito de caída pero es sólo por eso nada más mi colación encima que yo soy mi moya más mi moya estoy estamos mirando mariposita no dirás besos ya así bueno y hasta acá voy a dejar el videíto nos vemos la próxima como siempre nos vemos la próxima como siempre nos vemos la próxima como siempre